El Instituto de Previsión Social Misiones anuncia el servicio de atención domiciliaria para pacientes con diagnóstico oncológico en estado terminal. La Vicegobernación Provincial, el IPS y el Parque de la Salud, a través de la firma de un convenio marco, implementaron este servicio que es progresista en todos sus términos y cubre la atención médica del paciente oncológico terminal en su domicilio, aliviando así su sintomatología y dando contención a la familia durante ese proceso. Dicha prestación se rige por los criterios de inclusión del Servicio de Oncología del Hospital Escuela. Cabe destacar que desde el programa oncológico del IPS ya han sido atendidos 2.500 afiliados, dentro de los cuales han ingresado recientemente 680 nuevos casos con diferentes tipos de cáncer, grado, estado y localización de los tumores. El IPS brinda una cobertura del 100% en medicación específica para el diagnóstico según Bademecum, cirugías de alta y media complejidad, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, coseguros para realización de estudios, asistencia psicológica y nutricional, kinesiología y tratamientos para el dolor. Es decir, una cobertura total durante todo el tratamiento. Instituto de Previsión Social Misiones, siempre al servicio de sus afiliados. Gobierno de la Provincia de Misiones.